Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy voy a compartir con ustedes como voy a descarbar el camote del chayote, bueno pues aquí está la guía del chayote bueno ya se está secando por la helada, aquí está, bueno primeramente Dios voy a conseguir porque no todos los años hay chayote, se consigue el camote y este, pues voy a descarbar a ver si consigo un poco, les invito a que me acompañen al final del video, primero voy a descarbar con el pico así, voy a descarbar, ya cuando ya tenga un poco de tierra, voy a quitar con la pala, a veces hay muy profundo los camotes, por eso este, voy a tardar un poco en encontrarlo porque está muy hondo, este si cuesta un poco para conseguirlo porque a veces no se encuentra ahorita me encuentro aquí en la casa de mi mamá, aquí es donde lo voy a descarbar mi mamá tiene chayote, la guía del chayote, por eso me encuentro aquí con ella a ver si voy a encontrar uno para hacer la comida ahora con la pala le voy a quitar la sierra miren como ya puede ya escarbar un tanto, aquí ya se ve que aquí está un camote pero falta descarbar más, voy a descarbar con la barreta aquí ya se ve más voy a descarbar a ver que tan grande está se cuesta mucho sacarlo este está chiquito, no se ve este, no se ve grande si cierto es chiquito pero muy sabroso están estos camotitos, este si vale la pena escarbarlo voy a descarbarlo un poquito por acá arriba, a ver que tanto de este de largo está por lo que es la primera vez que se escarba está muy apretado la tierra y por eso el camote está muy delgadito ya así se afloja la tierra ya salen grandes ya dejan la tierra crecer los camotitos entonces miren así está, así se colgó de la raíz ya lo voy a cortar así lo voy a cortar así lo voy a dejar y este primeramente en un año aquí va a estar otro así este como les dije esto este está así delgado porque es la primera vez que se escarba está muy apretado la tierra ya así este aflojamos la tierra entonces ya conforme se vaya escarbando así ya salen este los camotes un poco gruesos lo voy a dejar voy a descarbar otro poco a ver si encuentro otro lo voy a dejar si así